hola y bienvenidos a todo el mundo de brincando un día más, yo soy Mr.Mar06 vamos a continuar con Yuskaos dejamos de pensar en el anterior que... en el pueblo ese que... no es rico, esto te va a gustar que pasa ahora mario? uno de los científicos de dirrabello quiere desertar al fin buenas noticias nos vemos en la antuina mantente oculto hasta que llegue si, mantente oculto quiero ver esto pero... antes tengo que... liberar a los pueblos estos, no? sin problema, soy un maestro de la sutileza si, pero... ahora no me voy a ir para aquí madre mía, que no se va, tío si! ciudades plazas vacías en resplandes... dejamos madre mía, Dios me he aparcado no olvides la corrupción de antaño Unidades, hay informes de violencia Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación A ver Aquí está más Vale, vale Persiguiente Y... Anda Y... 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 Ojalá ¿Dónde estoy haciendo tanto disparar? Hombre, déjame tener un tiro Matiamos Eh, tío Vale, ya, hombre Eh, ahí Vale, ya, tiramos Tanto, tío Ahí Vale, aquí no hay nadie Vamos a ir salados en los rebeldes Se acercan helicópteros Repito, se acercan helicópteros Tanto, se acercan helicópteros Tanto, se acercan helicópteros Vale, a ver, basta, eh Vale, a ver, basta, eh Colegas, tío Bueno, pues nada Seguimos nosotros haciendo Nuestro deber La celda Creo que va con mi celda Ya está, no, no sé Vale Vale, escapa ya Mira, no quiero ser loco Venga, cállate Venga Venga Hayas de tu caso Vas Ah, mira la tatua Vale ¿Qué está pasando ahí? Responden inmediatamente No tengo nada de responder Que lo sepas ¿Qué anda? Tío, besado Qué casa Que hayas de entre Vale, un atabón menos Nos queda el cartel Ahí está el cartel A ver Cartel A la calle Nos queda otro cartel Pff, qué bien ¿Dónde puede estar otro cartel? Vamos a buscarlo A ver El cartel ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde está el cartel? Cuidado, romanos Tengo que aclarar a la tabra Una no lo sé A ver... ¿Esta banda? ¿El cartel? ¿El cartel? Me lo hace a ver si es verdad que va bien No tuviste ninguna opción Eso mismo, hombre Me está poniendo cagado así bien, tío Puta culpa, hombre Solicito... A todas las unidades, informes de hostiles en la zona A ver, tío ¿Dónde está? ¿Esto va a apuntar o qué, tío? Aquí la central Objetivo aún suelto Encontradlo ¡Dirrabelo! ¡Dirrabelo! A ver... ¿Dónde cojones está? El... La antena y el cartel ¡Ahí! ¿Eso es el cartel? El objetivo anda suelto Restableced el contacto visual Ahí arriba va a ser el cartel ¡Ah, no, hombre! ¡Fuerda! 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 Venga, a tu casa A ver la antena esa que queda A ver... ¡Ah, mírala! ¡Ahí está! Está en la comisaría la antena, tío ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, ahí salgan un poco más A ver... ¡hundra, callad ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Usamos la bandera y os vais a tomar bien todos los hundras Y ahí me vas a dejar tranquilo Y sale la vela Y bueno Un asuntamiento menos Vale Uno de los seis asuntamientos Gracias, gracias, hombre Este de aquí abajo es uno Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Vamos a ver si este de aquí abajo Es un asentamiento o no Ahí me voy a dejar el coche antes Allá Tengo buenas noticias, amigos La ciudad de Alba ha sido liberada Rico y los rebeldes han roto una lanza por la libertad La revolución continúa Déjame el coche No La verdad es que no me ha enseñado nadie modales Más rico Modales Perdón, amigo Voy a buscar armas Vamos a poner una munición Y me voy Vale Ya tenemos todo Ya nos podemos ir Adiós Vámonos 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 Fuérditos Vámonos Está liberado esto también, ¿no? Vale. Esto me está liberado. Vámonos aquí. Creo que iba a terminar de ir algo, pero bueno. Ahora creo que no baja, que no hace subirlo. Vamos a tirarme, pero bueno. No puedo ni hacer. No, no, no puedo ni hacer subirlo. Subiendo. Bajando, mira. Puede ser. Vamos a ir por el animalito. Fortaleza. 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 Hola. ¿Qué hace? ¿Me voy al coche? Es que... Hola. No se que había ahí. No tengo ni idea. Se va el coche. Se va el coche. Ya se me ha ido por un principio. No es novedad tampoco. Tengo que hacerlo pim pam, ¿eh? Pim pam. Tengo que hacerlo. Venga, va. Hombre. El primer cartel. Me vamos a dejar la comisaría para lo último. Tengo mi vida. Tengo que hacerlo. No. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Oh. Vamos a ver. Ahí. ¡Bum! ¡Bum! Lo manipulamos a voluntad y forjamos una nueva espada que guiará a nuestro ejército. ¿No se puede tirar la pantalla esa? Con las azules aguas mediterráneas. Una obra maestra inflexible, solo mejorada. Es que eso se puede... Se cae, tío. ¡Bum! Solicito apoyo. No. Unidades a estas coordenadas. Repito, todas las unidades a estas coordenadas. Arriba. Vale. Muy bien. A ver. Fuera. Vale. Uno menos. Estas dos. Tú también. Venga. ¿Te vas a caer? ¡Hostia! ¿La persona? ¡Hemos perdido el contacto visual! ¡Dispersaos y buscad! ¡Uy! 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 La generación presenciará al fin el potencial verdadero de nuestra isla. ¡Oh, Erdi! Búsqueda cancelada. Objetivo fuera de la zona. Cuanto más grandes son, más dura es su caída. Los grandes muros caídos del pasado. Recobrados y mejorados. Lo nuevo y lo viejo. A ver. Fuera. Vuestro apoyo y agencia de transporte. El cerrojo, la infraestructura sobre la que ya hace, la base de nuestro progreso. ¡Disfrutad de la seguridad! ¡Eeeeh! Has causado un buen impacto. Otra cosa. Olvamos. Iniciando protocolo de búsqueda. Encontrad al objetivo cuanto antes. Alli... voy. Vamos. Vamos a ver nuestro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Casi tan menos! Aquí la central. Los refuerzos han sido enviados a la posición. Aquí... y aquí me voy a ir... Me voy a dar un ruido. Tengo aquí... ¡Unidades! ¡Encontrad al rebelde! ¡Perseguidlo! Yo no quiero gastar balas. Eso es lo que quiero, no gastar balas. Y... A todas las unidades, restableced contacto visual. Pones de comida gratuitos. Recordad siempre las palabras de nuestro estimado líder. Ciudadanos, es un fuego eléctrico menor. Mantened la... A tu casa. A tu casa. Quedan antena más, ¿no? El objetivo anda suelto. Restableced el contacto visual. A tu casa. Así podemos... Tirar... ... 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 un cartel nunca más cedemos la marioneta de las acciones había encontrado dejaremos exhibirnos como representantes de esta casualidad aquí el mando el apoyo adicional llegará pronto que pasa que pasa hemos perdido el contacto visual dispersaos y buscad ojo a ver de manera el primer cartel estaba aquí iniciando protocolo de búsqueda encontrad al objetivo cuanto antes vale no 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 si nos quedan unas celdas vamos a dejarlas para los rebeldes no 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 vamos a ver si entramos al cartel se pueden acercar a ellos no 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 entonces Tengo un cartel de aquí. No tanto. Vale, se lo han cargado. Un cartel... ¡No! Puta. Vamos a ver. ¿Dónde está el otro cartel? ¿Aquí está el cartel? Ah, no. Es una casa. Hostia. ¿Ahí? No sé. ¿Dónde está el cartel? ¿Se puede saber? Ah, no. No. ¿Dónde está el cartel? Ah, este. Aquí está el cartel. Venga. A tu casa. Cartel. Gracias. Ahí está. ¡Eh! ¡Cuidado! El viejo que tenía un camión de helados. No sé, es que... Rico. Dima ha fabricado estos artefactos. Emplean la velocidad de un vehículo para cargarse. Luego... Uff. Bien, bien. Vale. Explotan. No sé si es premeditado, pero son ideales para volar las fuerzas de Di Ravello. ¿Das una vuelta? Hola. Voy a quedarme una semana más. No me gusta matar. No me gusta matar. ¡Las! ¡Las! ¡Ay, Dios! Vuelto... A este de aquí. Vamos encima. Y ya. ¡Fantástico! Me acaban de informar de que Rico ha eliminado a la DRM en la ciudad de Fortaleza. ¡Viva la revolución, amigos! Bueno, y ahora... Nos vamos a ir... A la otra. A ver... Que no se puede desahogar. ¡Hala! ¡Hala! ¡Pues aarme! ¡Puedo calmaros, tío! Las curvas! ¡A la cima! ¡Vamos a la cima! ¡Cinco, ven las curvas! Hola amigos Tengo que pasar un momento, eh Tengo que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar Uff ¡Cobardo, tú! Madre mía Han dejado ahí, tocadísimo Estoy esperando de todos lados No llega, tío A ver Dejarme de molestarme Madre mía, tío Antes de entrar Vamos a comer las armas Vamos a comer las balas Y entramos, ¿no? Y entramos, ¿no? Tenemos campeones No se más Quarga No, no, no No, no, no No, no No, no, no No me vengáis con la espalda, no me vengáis con la espalda. No me vengáis con la espalda, no me vengáis con la espalda. Vale, vale, perfecto. Antenas fuera. Vale, vale, perfecto. Vale, ya explotarás. Vale, perfecto. Seguro en el al lado mejor. Vale. Vale. Madre mía, calmaros. Hostia. Joder, no, no, no. O bajo presión de fuego lo usaremos. Están cargando un RGA. ¡Vamos! 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 Tengo dos balas de tanque. Tengo dos balas de la sopa. ¡Cesaos, eh! A ver, ¿dónde están? ¡Ah, hombre! Tengo dos balas de la sopa. ¡A ver! ¡Que te caiga! A ver, aquí tanta... Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vale Venga, una cosa menos, va De la que preocuparse A ver ¿Dónde está lo que más? Bien, es el siguiente A ver este, está pidiendo a Ritor Bueno, si yo no quiero estar aquí también están pidiendo a Ritor Que malo que soy Vale, vale, va, bien Vamos a... A poner A ver Abrimos Por si acaso No puedo, seguramente te puedo matar, eh Me gustará, pero bueno No puedo Ahí, hombre, explota bien todo Vale Vale Bien Vamos, vamos Ha costado Ha costado Ha costado Ufff Un compañero rebelde, es bien Aquí ¿Aquí dónde nos... ¿Aquí dónde vinimos? La última vez Sí, que nos tuvimos que poner aquí, tío Sí El mismo sitio Que no veas cómo nos acribillaron Hola El departamento de higiene militar encontró moho negro en un respiradero del silo de Cima León Decidimos que lo más seguro sería destruir la base por completo El moho puede ser muy peligroso Acabemos con lo viejo y que llegue lo nuevo Hay que asegurarse de tenerlo mejor ¡Viva Medici! Claro Claro Estás ahí Con el culete, con el culete, eh Jejeje Pues bueno, lo que vamos a dejar por hoy Espero que os haya gustado Si así Apoyar el vídeo Y suscribiros para más Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y adiós